No podemos seguir hablando de este bendito virus ya esto ya se acabó o sea si ya pasaste por el virus déjame decirte Dios quiera que seas inmune adelante vamos a hacer cosas para Dios pero no podemos ya estar encuevados Si es encuevadero lo que nos ha traído problemas estábamos toda la familia tranquilos alguien salió a la tienda a comprar de allá trajo el virus y le pasó el virus a toda la familia o sea y para eso vamos a estar no para estarnos contaminando los unos con los otros Si me voy a contaminar en la casa mejor me contamino trabajando Número 4 ofreces grandes beneficios a futuro o sea estás preparándote para ofrecer grandes cosas a futuro esto es importante te van a llover las ofertas en todo si haces eso Si estabas trabajando para alguien piensa ya quizás tiempo de que comiences a prepararte para abrir tu propia empresa Ah no pero es que es demasiado complicado solamente serás promovido si el empleador cree que tú les beneficiarás más en el futuro Que en el futuro en la nueva posición que te van a dar eso es así funciona la cosa la gente que promueven no piensan en tu pasado piensan en tu futuro Y no piensan en su pasado piensan en su futuro si ellos ven que tú les puedes ayudar a llegar donde ellos quieren ir Entonces tú te conviertes en un producto apetecible todo mundo te va a querer todo mundo va a querer que tú estés ahí con ellos Quiero que te pongas a pensar allá en el antiguo testamento tenemos el caso de un momento en que en Samaria vino una hambre terrible Y cuando viene San Bruna en Samaria dice que las cabezas de los burros se vendían y dice que el estiércol de paloma se vendía O sea era tan terrible la situación porque ahora dice la gente por el amor de Dios hemos estado en cuarentena no sé cuánto tiempo Y ya la economía se nos fue esto es lo peor que jamás en mi vida he visto de crisis Mire la crisis aquí era tan terrible mis amados hermanos que las mujeres se comían a sus propios hijos O sea las mujeres le decían comadre mire comámonos a nuestro hijo hoy y mañana nos comemos el suyo Así vivían así era de crítica la situación en Samaria Fuera de la ciudad habían cuatro esclavos cuatro quiero decir leprosos pasando cuarentena Y están muriéndose de hambre no tienen nada que comer y los tienen en cuarentena por la lepra Ellos andan una campanita en el pie si ellos llegan a la puerta de la ciudad la campana suena Y cuando la campana suena y alguien abre la puertecita y ve leprosos ese sale gritando y decía leproso 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 O sea que terrible estar en una cuarentena ser leproso tener la peor enfermedad de aquellos tiempos Donde no había cura hoy por lo menos le están atinando y a veces funciona la cura Y entre ellos se ponen a hablar y dicen pensémoslo bien si nos quedamos aquí nos vamos a morir Si vamos a la ciudad nos van a matar porque no vamos donde el enemigo Si nos matan que nos maten y si vivimos pues vivimos Yo creo que nosotros estamos pasando por un momento similar Estamos pasando por una cuarentena y nos ponemos a pensar y decimos si seguimos aquí encuevados Vamos a morir o sea vamos a ser contaminados de una manera u otra En una salida del uno en una salida del otro Si salimos nos vamos a contaminar Porque mejor no decidimos confiar en Dios Vamos a la iglesia guardemos lo que tenemos que guardar el distanciamiento social Pongámonos la máscara pero que tal si en la casa de Dios Dios nos bendice Leprosos si usted lee la historia se va a dar cuenta que estos leprosos van al ejército enemigo Y Dios estaba con ellos cuando estos leprosos llegaron allá Dice que el enemigo escuchó como tropel de caballos que se aproximaban Y sabe cuántas personas iban dos a cuatro cuatro leprosos quizás hasta descalzos de la lepra que tenían Y Dios hace que escuchen como tropeles de caballos Y esos ejércitos enemigos salió huyendo dejó todo ahí y de la noche a la mañana De la noche a la mañana Todo cambió Se acabó el hambre en Samaria tal y como un profeta lo había dicho Esta gente va y dice miren no es bueno que nosotros nos comamos toda la comida Porque no van a recoger lo que dejó el ejército enemigo y así comemos todo El día siguiente se abarató la comida en la ciudad de lo que dejó el ejército enemigo Se calcula que uno de los leprosos que iba ahí era Hietzi El criado del profeta Eliseo Y cuando tú sigues leyendo te vas a dar cuenta que más adelantito Hietzi está justamente con el rey Y el rey le dice a Hietzi Hietzi cuéntame una historia, cuéntame del profeta Y Hietzi le dice Es que como este hizo tantos milagros déjeme ver donde comienzo Y le dice ah le voy a contar el milagro de la viuda Y comienza a contarle el milagro de la viuda Que trabajo ocupa Hietzi en ese momento Hietzi pasó de ser el ayudante del profeta A ser el brazo derecho del rey Gracias a que, gracias a que Hietzi dijo En esta bendita cuarentena yo tengo que encontrar la fórmula para salir adelante En esta bendita cuarentena yo me harté Y tenemos que salir de acá porque seguir en estas condiciones No es para un hijo de Dios Y así es como nosotros debemos de pensarla Número cinco No te especialices en labores obsoletas No te pongas ya a perfeccionarte y a estudiar más Sobre cómo trabajar en un carro de gasolina Porque ya la mayoría de carros van a ser eléctricos Prepárate en otro rubro No en eso No te pongas a prepararte en tecnología de trenes Ya estamos en otra era Si estás haciendo algo que deja de ser importante Para la organización, la iglesia, la empresa, la compañía Entonces tú también dejarás de ser importante Mire, ahora que pasó este asunto Donde todo mundo hemos tenido que hacer cultos En las redes sociales Vida Real tenía años de estarlo haciendo ya Pero habían iglesias Pero habían iglesias que no lo estaban haciendo Ahora yo le digo a usted Cuando nosotros nos ponemos a analizar Qué tipo de trabajo estamos haciendo A veces uno dice Wow, esta iglesia está muy adelantada de nosotros Tenemos que mejorar No podemos quedarnos acá Entonces hay gente que se especializó Miren, hay iglesias Que proyectan sus alabanzas Y usan el mismo font de alabanza El mismo background por cuatro años Cinco años Los mismos errores de ortografía Que tenía la canción hace cuatro años La sigue teniendo Claro, eso no pasa aquí en Vida Real ¿Y qué tal si sí? Tú debes estar involucrado En las cosas que son más importantes Para tu organización Aunque tengas que trabajar de voluntario Así tiene que ser Esos grandes millonarios Si te vas a las historias Como Rockefeller Que tuvo que ir a un periódico Y tuvo que trabajar gratis Porque no había una plaza para él Y trabajando gratis Vieron su astucia Vieron su capacidad Y el jefe le dijo Tengo que contratar a alguien como tú Si hay que trabajar gratis Hay que trabajarlo con tal De ser promovido Este tiempo Esta hora Estoy aquí Para declarar Para proclamar Que Jesús es el Señor Brillaré, brillaré Tu palabra declararé Gritaré, gritaré Gritaré, gritaré A los pueblos anunciaré Que no hay nadie como tú Ooooooooh Ooooooh Oaaaaah Ooooooh Gracias.